Cuando uno se pregunta si es útil o no, tiene que hacer un diagnóstico y averiguarlo. Yo le digo esto porque 365 días después, sin planificar ninguna ayuda para los motores económicos de Aragón, tenemos en nuestra comunidad autónoma 87.158 parados. Y esto requeriría de un análisis importante en su dirección general. Si han planificado bien, si han planificado mal, hombre, yo lo tengo claro, no han planificado bien. Y llevamos un año diciéndole, planifique, desarrolle, pero sobre todo cuide a los autónomos, a las pymes, a la hostelería, al sector de la nieve. El resto de comunidades lo hacen y les va bien que crece el número de autónomos, que no baja tanto el desempleo, que aquí no crecen los autónomos. Ley 7 de 2019, de apoyo al Fomento de Emprendimiento y del Trabajo Autónomo de Aragón. Tenemos en el apoyo a emprendedores y autónomos nada más y nada menos que el Instituto de Aragón es de Fomento, con el programa Emprender Aragón. Servicio de apoyo a la creación de empresas del INAEM, como servicio público y gratuito dirigido a todos los que necesitan información, motivación y acompañamiento para el autoempleo. Sociedad para el desarrollo industrial de Aragón, SODIAR, Avalia, en apoyo a la financiación. ¿Y sabe qué pasa después de tener todo esto? Que somos los últimos, que somos los últimos, que nuestra comunidad crece más en desempleo que ninguna otra, por lo menos en el último trimestre. No se ha realizado ningún plan de rescate al trabajador autónomo en Aragón, ninguno. ¿Sabe cuál es la media de todas las comunidades autónomas con los planes de rescate de los autónomos de toda España? 50 millones de euros. Digo la media, porque en Galicia va por el segundo de 80. ¿Sabe cuál es la media? 50. ¿Sabe cuántos hemos dado nosotros? Los he contado. Por no decir cero, 3 millones de euros. Por no decir cero, 3 millones de euros.